desde que micros bin ha superado los 100 millones de usuarios y ya está más disponible google chrome clean up desaparece tras casi 10 años windows 11 ahora te ayuda a encontrar los archivos que necesites con la inteligencia y windows 11 momentos 2 finalmente corrige un error que hace que la copia de archivos sea lenta pero no solamente eso porque windows 11 23 h 2 se confirma para su llegada en otoño vámonos con esa intro y arranquemos pero antes de comenzar este vídeo es traído ustedes gracias a las magníficas licencias de cdk offer ya estamos en marzo estamos dándole con todo y sé que yo fer tiene excelentes licencias para todos ustedes desde office desde windows 10 desde windows 11 así es que puesto a tener cada una de ellas aplicando el código de descuento mts 20 los enlaces van a estar abajo en la descripción los métodos de pago son totalmente confiables y cuando hayas ya adquirido tu licencia pues de esta manera fácil y sencilla la puede estar aplicando en el producto de microsoft así es que todos los enlaces en referencia a las diversas licencias que oferta cdk offer van a estar abajo en descripción dicho esto vamos a comenzar bienvenidos nuevamente a la sección de windows news nos vamos a ir directo al grano ya sabe ya estoy retomando la actividad en el canal súper recargado de primera instancia microsoft venga superado los 100 millones de usuarios diarios gracias al chat con inteligencia artificial ya está más disponible y de hecho voy a realizar un vídeo detallado de cómo utilizarlo de manera perfecta algunos trucos ese vídeo espero tenerlo en esta a finales de esta semana bueno vámonos al grano porque joseph medil anunciado que el buscador venga superado los 100 millones de usuarios diarios por primera vez en su historia el dato sin duda es esperanzador puesto que no se habla de usuarios activos sino de usuarios diarios recordemos que cada empresa mide los usuarios activos con métricas distintas no así con los usuarios diarios pero entre los usuarios del servicio han abierto inclusive 45 millones de sesiones de chat desde que fue lanzado bien chat ahí además un tercio de los usuarios que forman parte de la vista previa lo usan a diario demostrando que la inteligencia artificial no es flor de un día y que es un fuerte aliado a la hora de realizar las búsquedas así es que sin duda se espera que ya esté más disponible para los usuarios generales y bueno vámonos con lo siguiente porque google chrome clean up desaparece tras casi 10 años la herramienta de limpieza de chrome de google se creó para buscar a los en las pc software no deseado que causara problemas en chrome se centraba en programas potencialmente no deseados malware extensiones de hardware entre otros y bueno a partir de la versión 111 de chrome la función se desactivará y dejará de estar disponible para los usuarios fue lanzada en 2015 chrome clean up tool ha realizado más de 80 millones de limpieza según google sin embargo varios factores han llevado google a tomar la decisión de retirar esta herramienta obviamente las quejas de los usuarios sobre software no deseados han disminuido a lo largo de los años windows security también mejorado drásticamente desde 2015 y bueno finalmente se le dice adiós a esta herramienta por otra parte windows 11 ahora te ayuda a encontrar los archivos que necesitas con su sistema de recomendaciones inteligentes microsoft ha renovado el programa de windows insider y ahora contamos con el nuevo canal denominado canary y bueno ya se ha lanzado la primera compilación te lo está dejando el enlace del blog de windows insider abajo en descripción y bueno el equipo de windows insider está probando un sistema que recomienda archivos que podrías querer abrir en el explorador de archivos la función está dirigida a los usuarios de negocios y sólo muestra archivos en la nube que poses o que hayan sido compartidos contigo la función está en una fase muy temprana y sólo está disponible para algunos insiders microsoft está empezando a probar un sistema llamado recomendaciones de archivos en el explorador que hace exactamente lo que el nombre sugiere cuando visitas la pestaña de inicio muestra en la parte superior archivos específicos que tal vez quieras abrir hay que sacar que esto también está en la compilación para el canal de 23 mil 403 y para la primera compilación del canal canary por otra parte vamos a hablar acerca de windows 11 momentos 2 finalmente esta actualización corrigió un error que hace que la copia de archivos sea lenta los usuarios de windows 11 se actualizaron la versión 22 h2 notaron un problema extraño el sistema operativo no podía copiar archivos de manera eficiente muchos usuarios señalaron que los archivos grandes se copiaban lentamente después de las actualizaciones mensuales recientes y finalmente esto se ha resuelto ya establecido por la propia microsoft finalmente ya está corregido ahora sí puedes realizar copias de estos archivos que son pesados y no vas a tener ninguna clase de problema ninguna clase de dificultad así también lo han destacado en vía reddit así también lo ha mencionado la propia microsoft afortunadamente el programa finalmente se solucionó y todos ya están notando una mejoría cuando se transfieren archivos así es que es una buena noticia y por otra parte vamos a hablar acerca de windows 11 23 h 2 porque microsoft confirma que la segunda actualización de funciones va a llegar en otoño así es con windows 11 microsoft anunció otro cambio significativo en la decadencia de servicio esta vez el cliente tecnológico dijo que apegaría a una actualización importante por año y continúa enviando innovaciones a través de las acumulativas mensuales ya se ha visto momento uno momentos dos algunas teorías sugieren que microsoft no lanzará la segunda actualización de funciones la versión 23 h 2 pero otras filtraciones destacan que si lo hará que todavía existe la posibilidad que lo va a hacer en otoño esto ahora ha sido confirmado de hecho en una publicación de blog publicado el 28 de febrero microsoft señaló que windows 11 continuará recibiendo actualizaciones de funciones y que la segunda actualización se va a lanzar en la segunda mitad del calendario los lanzamientos de actualización de funciones están vinculados a un ciclo de vida de soporte 24 meses de soporte para las decisiones home y pro y 36 meses para las decisiones enterprise y education así es que finalmente con el lanzamiento de canary se da la pauta a que se siga mejorando el sistema operativo se están viendo ingeniosas implementaciones en el explorador de activos rediseñados y todo esto se marca que llegará en la actualización 23 h 2 microsoft agregó cosas interesantes que estuvieron en el canal de y ésta sí es una gran posibilidad de que estén en la actualización que se lanzará para otoño así es que déjame saber tus impresiones y también sé que hay varios errores que les están marcando con la actualización de momentos 2 déjenme saberlo porque estaremos elaborando un vídeo de los errores ahí y algunas soluciones me despido nos vemos hasta la próxima bye bye y